Una noticia que trae buenas nuevas a la agricultura de Patás, el Gobierno Regional de la Libertad, en coordinación con la minera La Poderosa, inician la segunda etapa del proyecto de riego en Patás. Al respecto, el consejero delegado Edwin Castellanos dio detalles de este importante convenio. Vamos a beneficiar de alguna manera a nuestros amigos agricultores, vamos a beneficiar a 100 familias, yo creo que con los diferentes productos agrícolas que ellos cultivan, y es muy importante esta obra que está haciendo el Gobierno Regional, el Gobierno Regional encabezado por el doctor Luis Valdés. Asimismo, explicó los beneficios a la agricultura que este acuerdo traerá a la ciudad de Patás. Es un proyecto que se ha hecho una primera etapa ya, se ha hecho una primera etapa y actualmente, bueno, como hemos escuchado del gerente, el doctor Jesús Torres, vamos ya a canalizar ya por, bueno, yo he leído, ¿no?, he leído el documento en el cual dice que vamos a beneficiar a los agricultores con agua de manera permanente. Este proyecto financiado por la minera La Poderosa, a través del mecanismo de obras por impuesto, con una inversión de 5.936.070 soles, se construirán 23 cámaras de carga con cerco perimétrico, 197 cámaras rompe presión, 6 cámaras repartidoras y 693 hidrantes de riego. Ahora...